Pero hoy, pero hoy, pero hoy, todo el camino Pero hoy, te invito a seguir curando Porque tú, cuando tú, te invito a ti, no, no Porque tú, pero hoy, te invito a ti Pero hoy, pero hoy, pero hoy, todo el camino Pero hoy, te invito a seguir curando Porque tú, cuando tú, te invito a ti, no, no, no Porque tú, pero hoy, todo el camino ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!